Hola chiquis, como están? Salimos con este video hoy Así de imprevisto Pero super cargadito Porque Queremos dejar el domingo Para el video que tenemos preparado La verdad que se viene con de todo Así que no se olviden de suscribirse Dejar su like Y nos vemos el domingo Tenes el giro puesto, gracias Chiquinitis Como están? Estuvimos haciendo unas tomas Para el review que tanto pedían Bueno, así que nada Espero que seguro esto lo ven después Otrañas Espero que les haya gustado Que calentura me agarro Ahora me bajo y me peleo Me bajo y me peleo Yo también voy a arrancar No me tenés que pasar así de fino Si yo también voy a arrancar Si yo también voy a arrancar Me pasaste así de finito Si yo arrancaba y giraba de golpe Boludo, nos chocamos Eso te digo Que me esperes un segundito Si yo voy a arrancar Si recién se está poniendo en verde Está bien, no sé Pero fijate No me tenés que pasar así de fino Nada más ¿Cómo? No me estabas apurando Lo que te estoy diciendo Que no me pases así de fino Me esperaste un poquitito Yo acelero y vamos juntos No sé que nosotros tomamos así ¿Ves? No entiendes por sacarme Está bien No me pases ni no pito Bueno, no me voy a pelear No me voy a pelear Con un tipo que no entiende Me calenté Me calenté Me calenté Me calenté para la goma Bueno chiquis Lo que les quería contar O sea, quería hablar Como más comparativos De... De precios y motos En la misma categoría Bueno, la NS Tiene también 25 caballos De fuerza La verdad que La NS Es una moto Super competidora O sea, la vemos en todos lados Vemos la capturadora De verdad La capturada, perdón Me pusiste Me pusiste la baliza Y me cerraste de una, eh Me pusiste la baliza Y me encerraste de una Me encerraste de una Me pusiste la baliza Y me encerraste de una Por eso, te aviso igual Está todo bien Me pusiste la baliza Y me encerraste de una O sea, no miraste Nada más Eso te digo Es un poco boludo O sea, voy pasando a otra moto Si, no mirate en el espejo Si vengo yo Me pusiste la baliza Y me encerro Lo vieron A ver Si pasé una otra moto Tengo que bajar y pelear Claramente Hoy peleo Hoy me peleo con alguno, loco Ya está Me enojé Me enojé Me enojé Sería muy bueno que ahora empiece a enojarse Ese es mi secreto, capitán Siempre estoy enojado Tengo que pelear con alguno Si no con un globo Va a ser con un auto Y si no con un auto Va a ser con un taxi Y los taxi siempre me han ganado de pelear Creo que Creo que tengo razón Y si no tengo razón Después lo veré O sea, paré a doblar también Che, va Che, va Está bien Andame Chiquis, chiquis Vamos más tranquilos Vamos más tranquilos No puede ser Estoy yendo tranquilos Eh, que estoy manejando agresivo Haciendo cualquiera Tranquilamente podríamos hacerlo Todos están manejando agresivos Así que me parece que nos vamos a sumar Y vamos a romper espejos Este se va a meter Me venía tan tranquilo Pero me han sacado de mi casilla Así que yo Así que yo Me venía tan tranquilo Hoy me voy a agarrar a los viajes Con mis pequeñas manitas Me sacaron Venía hablando de la moto Venía haciendo las comparaciones Y me sacaron Me sacaron No me dejan trabajar No me dejan trabajar Loco Uno quiere trabajar Y este país Está hecho para eso Para que no te dejen trabajar No te dejan progresar No te dejan progresar Loco Tenemos que tratar de no robar Por lo menos dos años Me tienen re enojado Me tienen re enojado Me tienen re enojado Loco ¿Sabes por qué me enojo también? Me enojo porque Realmente No es que soy un piloto Profesional Que Yo soy un manco Amigo ¿Entendés? Y en cualquier momento Te choco Porque soy un manco Loco Así que Sean un poco más visibles O sea Entiendo que vos pusiste la baliza La pusiste y me nace Amigo Me encerraste y me nace Adelante mío Pero Me toco olvidar Me olvido Me olvido y sigo Te hago viaje chiquis Amante el gordoñés Mi papá Gira Sin giro Este Lo pone acá Y bueno Viste Después vos venís confiado ¿Qué hacés? ¿Qué hacés? ¿Qué hacés? Eh flaco Dejá el chuli Dejá el celular Eh Puta vida boludo Mirá eh Mirá que lo remarco Ven 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 hablando con el celular Ven hablando con el celular Me encierra No me mira loco Que bronca boludo Que cudo ¿Qué hacés boluda? No veo que está Tengo el verde No veo que está Tengo el verde Por favor Que hija de puu Puede Uy está flotado eso La gente Está juntando los chavos Claramente Bueno Jajajajaj 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 Jajajajajaj Jajajajajajaj Jajajajajajajajaj Pone la baliza, papi ¡Bravo! ¡Ponga la baliza, señor! ¡Adiós, chiquis! ¡Adiós!